Por el momento quiero que siga detenido porque es una persona que siempre me ha estado amenazando, amenaza de matar a mis hijas también, en varias oportunidades siempre lo hizo. Y siempre me pegó todo el tiempo, se pegaba a él. Me acusaba que yo le pegaba a él cuando él me pegaba a mí. Y todas esas cosas. ¿Cómo fue el momento de la brutal agresión? Él andaba rondando la casa y justo tengo una amiga que lo vio y todo eso. Él más antes ya me había mandado un mensaje diciendo que yo me vaya de los altos. Y él andaba tomando paredes y bueno, después él había ido a la casa y pechó la puerta y bueno, yo ahí nomás llamé a la policía y de ahí la policía vino y después él se fue. Después cuando la policía se fue, vuelve él y de ahí ha empezado, ha roto la puerta y ha pasado y me ha agarrado a mí. Yo le había dicho que estaban los chicos y a él no le importó y no, solo empezó a pegarme. Esta persona de apellido Colombres, ¿cómo era su relación? ¿Desde cuándo lo conocía? Yo lo conocí en el 2017 y bueno, yo he estado así con él y bueno, después yo me separé de él en el 2019. Pero él nunca dejó de, siempre seguía con lo mismo y todo. ¿Él es hermano de una funcionaria de los altos? Sí, de la Elsa Colombia. ¿Qué cargos tiene él? ¿En el consejo de... sí, concejal? ¿Usted siente que esta persona se siente impune, tiene poder para manejarse como lo hizo en los altos? Sí, porque trata de todas formas sacarlo al hermano. Y no sé, cosa que es una mujer que es una concejal y lo apoya todo a él cuando tiene que apoyar a una mujer, no sé. ¿Cuáles fueron las secuelas, lo que lamentablemente se puede observar en su físico, además de lo emocional después de esta agresión? Y no sé, como que tengo miedo a todo, sí, me asusta cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo estuvo internada? Dos días. ¿Tiene cortes en la cara, dónde más? En la pierna, en el hombro, bueno, en el dedo. ¿Se atacó con un cuchillo? Sí, con el cuchillo. Y después él se metió y bueno, si no, él buscaba la parte de la espalda para apuñalar. ¿Usted pide que esta persona continúe detenida? Sí, que continúe detenida porque si llega a salir mañana, pasó, hace lo mismo. ¿Qué? Prefiero que esté detenido todavía. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 Gracias.